Mami, a mi me gusta tu descendencia entera Porque ella me va La mamá de ¿Puedes lo que te��jan que casa? ¿Pagalo duc y te conmigo bonita? Mamá, ¿y te quedan? ¿Pagalo duc y te conmigo bonita? ¿Puedo escalar en la mamita conmigo? ¿Puedo escalar en la mamita conmigo? ¿Puedo escalar en la mamita conmigo? Chiqui majimaiy, kiqui mayy manyy Con la boca ya me llevas luego machimai Chiqui majimaiy, kiqui mayy manyy Con la boca ya me llevas luego a quien sepa Siempre tuipos naca en la tercera En que no ducelo la pinta su malerá De la ostrigera Papá chocame la chica va a lechirá Pero la mujer que más mamá Nunca me ha pegado los dientes ¡Suscríbete al canal!